Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En días pasados en sesión de la Asamblea Corporativa Ordinaria, máxima autoridad rectora al interior de la CBC, se llevó a cabo la elección de los dos nuevos representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma. La normatividad exige que esa representación de los dos alcaldes en el Consejo Directivo se haga anualmente. Antes de terminar el mes de febrero de cada año, se tiene que realizar la Asamblea Corporativa y en esa oportunidad los alcaldes eligen a dos de sus representantes en el Consejo Directivo. Esta normatividad de Asamblea Corporativa es exigencia, repito, de ley y se hace en todas las corporaciones del país. Muy importante ese voto de confianza para representarlo en el Consejo Directivo de esta importante corporación regional autónoma que tiene que ver con un tema tan importante y de moda como es el medio ambiente, de preservar el medio ambiente, mantenerlo, protegerlo. La verdad que es de suma importancia poder hoy hacer parte del Consejo Directivo de la CBC máxime con la situación del cambio climático que venimos asumiendo. Los alcaldes designados trabajarán de la mano con los gobiernos departamental y local para definir un plan de acción que permita establecer inversiones en los municipios, así como estrategias de prevención de riesgo para los centros poblados y las zonas rurales. Bueno, en este momento estamos elaborando el plan de acción cuatrienal, estamos compartiendo con todos los alcaldes recién llegados a sus administraciones municipales todo el tema del plan de gestión ambiental regional, que es una mirada de la que la corporación ha definido hasta el año 2036. Estamos compartiendo los lineamientos del gobierno nacional, los compromisos del presidente Santos en la COP21 en París, estamos alineados con el tema del crecimiento verde definido en el Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto estamos consultando con ellos las iniciativas, las necesidades de carácter ambiental de cada uno de sus territorios. Los dos alcaldes electos mostraron su compromiso de defender y velar por el patrimonio ambiental de los Vallecaucanos y representar equitativamente los intereses de los 42 municipios del departamento. Vamos a revisar también los aportes que hacemos los alcaldes y mirar la retribución que viene haciendo la CBC como corporación ambiental y lógicamente en el transcurso de ese trabajo que queremos hacer en representación de los sevillanos vamos a mirar y a poner nuestro grano de arena para que esos recursos naturales renovables sean protegidos. Ahora se tiene que trabajar mucho por una educación, educación ambiental, ahí hay que trabajar mucho de conservar, de conservar, de preservar, de mantener, hablando ya de la parte alta de la montaña, pero en las ciudades también hay que replicar mucho esa educación ambiental. Recordemos que junto a los alcaldes también hacen parte del Consejo Directivo de la CBC un representante del Presidente de la República, otro del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Gobernador del Valle, el de las Comunidades Negras y de las Comunidades Indígenas, así como dos representantes de las ONG Ambientales y de los gremios de la región, para completar los 11 miembros que componen el ente directivo. Si desea conocer más sobre la información del Consejo Directivo de la CBC, comuníquese al teléfono 331-0100 en Santiago de Cali. En esta Semana Santa te invitamos a reconciliarte con la naturaleza. Levanta las manos, usa pañuelos blancos, espigas de trigo o ramas de eucalipto, pero por ningún motivo uses la palma de cera. En esta Semana Santa yo cuido la palma de cera. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. La CBC invita a las organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental a participar en la socialización de la formulación del Plan de Acción 2016-2019, el jueves 17 de marzo, desde las 9 hasta las 12 del día, en el edificio principal de la CBC en Cali y en la sede de la CBC Regional Pacífico Oeste. El viernes 18 de 9 a 12 del día, en la sede de la CBC Regional Centro Sur en Buga y en la sede de la Regional Ambiental Brut en el municipio de la Unión. Para mayor información comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.